¿Cómo están? Voy a presentarles el sílabo de la materia de liderazgo y ética para el programa de licenciatura de la Universidad Privada Boliviana. Primero quiero conversar con ustedes acerca de la justificación e importancia de la materia y vamos a ver algunos aspectos en ella. El primero tiene que ver sobre la importancia del tema del liderazgo. Tanto el siglo pasado como todo lo que llevamos del siglo XXI se lleva estudiando no solamente en las escuelas de negocio más renombradas de todo el mundo en las universidades, a nivel político, a nivel social, etc. Se trabaja fuertemente y ustedes van a encontrar siempre lecturas, los últimos hallazgos sobre liderazgo justamente en este tiempo. Pues de ahí la importancia del tema que está unido al tema de la ética. La ética es una palabra que estamos repitiendo constantemente, a la que estamos apelando constantemente, que reclamamos permanentemente y que también la usamos para autodefinirnos. Pues en ese sentido se reconoce que la ética es un elemento fundamental para estructurar las relaciones humanas y para conocernos tanto a nivel individual, social como en el ámbito también profesional. Hemos unido estos dos conceptos y hemos producido algo que está siendo trabajado a nivel de muchas universidades. El liderazgo y la ética bajo el concepto del liderazgo basado en valores, que es lo que se va a trabajar en esta materia. Además de ello, la ética, el enfoque que le vamos a dar a la ética va a ser un enfoque de ética aplicada, un enfoque de ética práctica. La ética es reconocida como un conocimiento práctico como tal, declaramos valores, conocemos valores, pero el único modo que tenemos de reconocer esos valores es viendo cómo las personas los llevamos a la práctica. De ahí la importancia del tema. Ello es la base para estos cuatro puntos, son la base para destacar la importancia de la materia. ¿Qué más podemos decir sobre ella? Es necesario tener una primera aproximación a los temas y por ello voy a desarrollar un marco conceptual bajo los siguientes criterios. Primero, el liderazgo lo vamos a trabajar bajo las teorías de los enfoques y de las teorías mismas del liderazgo. Es importante que los participantes en este curso salgan con un conocimiento bastante profundo sobre los enfoques y las teorías actuales del liderazgo. Por otra parte, vamos a trabajar en el tema de la ética con las teorías del desarrollo moral. Partimos de la premisa de que la moralidad de una persona se va desarrollando a lo largo de la vida. Siempre esperamos que se desarrolle para bien y por eso es que vamos a trabajar las teorías de Lawrence Goldberg y James Ress sobre el desarrollo moral. ¿Qué competencias genéricas deseo trabajar con ustedes en mi materia? Una primera es el tema del autoconocimiento. Los participantes que asistan a nuestra materia van a profundizar en conocerse a sí mismos desde los aspectos que les propongo aquí. Su personalidad, su carácter y su competencia emocional. Serían los tres pilares que voy a trabajar a través de algunas dinámicas con ustedes para que se conozcan y se reconozcan de una muy buena manera acerca de dónde están situados en este momento de su vida. Por otra parte, es importante también que como competencia genérica en esta materia se desarrolle la comunicación, comunicación oral y comunicación escrita. Comunicación efectiva que permita a quien los escucha y a quien los lee entender exactamente lo que ustedes desean transmitir. Con altura, obviamente, con un contenido y una forma ya adecuadas al nivel universitario en el que se encuentran. Entonces, la competencia comunicacional es otro factor esencial que vamos a desarrollar en la materia. Y finalmente, las competencias que tienen que ver con el emprendedurismo. Algunas de ellas citadas aquí como la creatividad. Espero que ustedes manifiesten en las diferentes actividades que les voy a proponer. Pues que sean creativos, que manifiesten esa creatividad, que se atrevan a presentar nuevas cosas. Por otra parte, su capacidad de organización. En esta clase se lee bastante, se trabaja bastante, sin exageraciones tampoco. Calculamos que deberían trabajar para la materia dos horas al día, además de las otras dos horas de aula. Por lo tanto, espero que sean organizados con el tiempo que le van a dedicar a la materia. La persistencia. A veces las cosas se nos ponen difíciles. Es ahí donde sale justamente lo mejor de nuestro carácter y quiero ver cuán persistentes son. Cuánto asumen los riesgos, lo que tiene que ver con la creatividad. No siempre hay que hacer lo que exactamente dice el profesor, sino que hay que proponerle cosas nuevas. Cuán orientados están al logro de resultados, lo que se propusieron lo van a lograr. Y finalmente, y no menos importante, la búsqueda de la excelencia. Hacer las cosas no solo bien, sino muy bien. Es lo que espero de ustedes en esta materia. Por otra parte, también competencias genéricas, pero de tipo técnico, tienen que ver con lo que voy a trabajar, los entornos virtuales en los que voy a trabajar con usted. Vamos a trabajar con Google Docs, con los documentos en la plataforma de Drive de Google. Vamos a trabajar en el entorno del LMS, de nuestro gestor de aprendizaje, que es la UPV virtual, la plataforma de Moodle que usamos. Los voy a invitar a trabajar con editores de video. Normalmente se usa Potum, pero también hay otras plataformas como VideoScribe o alguna otra que pueden usar con absoluta libertad o algunas mucho más fuertes como las de Adobe dedicadas a producir material audiovisual. Vamos a usar un gestor bibliográfico que es Sotero, que es importante que ustedes aprendan a trabajarlo en esta materia o lo perfeccionen si es que ya lo han usado en algunas otras. Vamos a trabajar como buscador con Google Scholar, con el Google Académico. Google como tal no es una plataforma que vayamos a utilizar en esta materia. Y finalmente un sistema de encuestas que he desarrollado en la universidad. Se llama Surveys UPV y que me va a permitir evaluar bastante de desarrollo de conocimiento y ejecución de tareas e incluso tomar alguna parte del examen con esta aplicación de Surveys UPV. Específicamente, ¿qué competencias pretendo desarrollar? En el sílabo ustedes van a ver para cada tema que yo he elaborado una serie de preguntas poderosas que al responderlas van a poder ver exactamente qué tipo de competencia quiero lograr con ustedes, de tipo específica de la materia. Pero me adelanto y les presento los temas que vamos a trabajar en ella. El primer... La primera área son dos en las que he agrupado el avance de la materia. La primera tiene que ver con el desarrollo de creencias, actitudes, valores. Me interesa mucho conocerlos. Conocer lo que piensan, conocer su forma de estar en la vida, en este mundo. Y para ello, pues, este tema lo vamos a dedicar al conocimiento mutuo. Vamos a intercambiar ideas sobre lo que pensamos, sobre las creencias que tenemos, cómo actuamos, etc. Luego, en el tema ya de liderazgo, vamos a ver los enfoques de rasgo, competencia y estilo, que son los tres grandes temas de los rasgos del liderazgo. Luego vamos a ver la teoría del liderazgo y de los seguidores, el followership. Que se trabaja muchísimo. Se dice que un buen líder, para ser un buen líder, tiene que atraer a los mejores seguidores. Es sobre eso vamos a trabajar. Y la forma en la que se estructuran los grupos, en las organizaciones, en los entornos sociales, etc. Y finalmente vamos a ver el tema de liderazgo auténtico, liderazgo de servicio y liderazgo transformacional, que es de lo último que se está hablando en temas de liderazgo en la literatura académica y que se está ejecutando en diferentes organizaciones. Luego vamos a pasar a la segunda parte de la materia, en la que vamos a trabajar el tema de valores y desarrollo de carácter. Vamos a trabajar el desarrollo moral, desde las teorías que les hablé al principio. Vamos a trabajar valores fundamentales como libertad, justicia, confianza, honestidad, respeto, igualdad, compasión. Para terminar con dinámicas en las que ustedes van a poder observar y reflexionar sobre temas de poder e influencia y temas de competencia emocional y comunicación interpersonal. ¿Qué metodología vamos a usar? Es importante que ustedes sean conscientes de que en esta materia se necesita una muy buena organización de tiempo, pues el modelo académico que usamos tiene que ver, fundamentalmente, el modelo pedagógico, tiene que ver con la organización de una clase al revés. Es decir, primero se lee, primero se estudia y luego se va a la clase a discutir y a cerrar el tema en el aula. De ahí lo importante que es el tiempo de dedicación al estudio. Por lo tanto, yo en la plataforma virtual les voy a dar una serie de tareas que deben hacer, donde básicamente va a ser lecturas o visionado de videos, donde van a conocer las bases teóricas de lo que vamos a tratar en clase. Van a realizar algunas tareas previas que les voy a pedir. Está calculado el tiempo como para que puedan realizarlas. Y llegamos al aula. En el aula vamos a dedicar, yo voy a dedicar un espacio de tiempo, lo más largo de un tercio de la clase, preferentemente un cuarto, para explicar y cerrar los temas que han preparado en sus casas. Y luego vamos a pasar al aprendizaje práctico. Reunión de grupos, tareas, simulaciones, resolución de casos, etc. Para darle un enfoque práctico a la materia. Y finalmente se van a ir a su casa y van a cerrar la clase con una pequeña reflexión, una corta reflexión en Google Classroom acerca de la experiencia de aprendizaje que han tenido sobre el tema que hemos trabajado ese día. Bien, ¿cómo voy a evaluar el aprendizaje? Primero, el 10% de la nota lo asigno a la ejecución de tareas diarias que tienen que depositar en la plataforma virtual o en la plataforma de Google Classroom. El otro 10% lo asigno al test de control de lectura. Deben realizar unos tests, no diría yo cada día, pero si nos diera el tiempo sería ideal. Unos breves tests en los que vamos a usar Surveys UPV y ahí vamos a trabajar con ello. Luego vamos a trabajar con la participación en clase. Si ustedes se fijan, 30% de la nota se asigna a la participación en clase. Luego vamos a hacer el examen parcial. Un test de examen parcial que vamos a aplicar en el primer, segundo parcial y en el examen final. Que tiene que ver sobre todo con el conocimiento, con la evaluación del conocimiento del marco teórico de la materia con preguntas de carácter reflexivo, razonado, etc. De alto razonamiento. Luego vamos a ver el estudio de caso, que también tiene un 30%. Les voy a proponer un estudio de caso desde el segundo día de la clase, de clases, y ahí ustedes van a desarrollarlo como un proyecto desde el principio hasta el final de la materia. Finalmente voy a evaluar su coherencia moral, su declaración de valores, cuánta coincidencia tiene con lo que me muestran en el día a día de las clases. Y con ello tienen, pues, y suman el 100%. Para transparentar el sistema de evaluación voy a compartir con ustedes las rúbricas que utilizo para calificarlos. Aquí tienen, por ejemplo, la rúbrica que uso para calificar la participación en clase y aquí tienen otra rúbrica que uso para las tareas diarias. Todas ellas van a estar en la plataforma virtual al alcance de ustedes para que las revisen y en algunos casos, para que las conozcan mejor, pues, voy a tomar tests de auto-evaluación online que van a poder resolver y van a poder auto-medirse hasta dónde ha llegado su desarrollo. Les pido compromiso e involucramiento en esta materia. Y para ello les pido algunas cosas que describo en esta mi presentación. Antes de la reunión plenaria, antes de la clase, deben ver, leer, estudiar todo el material. No solamente con esa sensación de, bueno, tengo que hacerlo porque es la materia, sino que realmente los invito a que lo hagan con interés de aprender. Esa es una actitud que se debe desarrollar y que estoy seguro de que casi todos o todos la tienen en esta materia. Bien, les pido también que asistan puntualmente a las clases. La clase empieza, salvo grandes desastres que podrían suceder, que esperemos que no suceden, empieza puntualmente, exactamente a la hora que dice el sílabo. Y yo les pido que estén ya en la clase como para que en punto ya empecemos. Hay una letra chica en rojo que si alcanzan a leerlo, tiene que ver con la regla que aplicamos en la universidad de que más de tres faltas en la materia, en cualquier de la materia, en cualquier momento de la materia, implican la reprobación o la pérdida de derecho a dar las pruebas de evaluación en la materia. Eso les pido que lo consideren. También solicito de ustedes, espero de ustedes, que participen activamente en la clase. Yo, si bien voy a ir invitando a varios de ustedes siempre a participar y voy a promover la participación, siempre es importante que tengan una buena actitud para ello. También espero de ustedes que tengan interés y lo demuestren en que al terminar este tiempo que vamos a compartir juntos, puedan aspirar a haberse desarrollado como mejores personas. Con seguridad que ustedes me van a brindar mucho de ese aprendizaje a mí y me van a permitir hacerlo y los invito a que ustedes también lo hagan. Es importante, como les decía, la participación en la clase, demostrando un pensamiento crítico y razonamiento complejo. No solamente se debe participar casi sin reflexión, eso no se debe hacer, sino que se debe participar siempre llevando el razonamiento hasta el máximo nivel. Finalmente, sobre el uso de tecnologías, nos encontramos con una generación de personas que utilizan mucho las tecnologías. Debe haber un pacto moral y ese pacto moral tiene que ver con que las deben usar en el aula de manera exclusiva para el desarrollo de la materia. Exactamente como me lo pedirían a mí, pues yo les voy a pedir a ustedes que así suceda durante la clase y me voy a encargar de que la clase no los lleve al aburrimiento, como para que estén tentados de hacer otras actividades diferentes a las que se deberían ejecutar en ese momento que compartimos en el aula. Con lo cual, pues, estoy con mucha ilusión de verlos, de estar con ustedes, de conocer lo que piensan, de ver lo que hacen y nos vemos, pues, en la primera clase.